¡Adiós! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Adámosle ahí! ¡Dos! 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 ¡¿Dos! ¡Vamos! ¡Almerio! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Las tapas, Lista! ¿Un rasgo? ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos Mariano, vamos Mariano! ¡Gol! ¡Gol! Bueno, eh, eh, eh. ¿Ajá? ¡Gol! ¡Puso! ¡Gol! ¡Bando, bando! ¡Gol! ¡Bando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Porada! ¡Vamos! ¡Re! ¡Bruno! ¡Argón! 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 ¡Y 100! ¡Bien! 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 ¡Bien!